Muy bien, llegamos hasta el circo ruso sobre hielo, estamos realmente impresionados con la presentación que hay los números que están, por supuesto, esta noche acá en el circo y a mi lado se encuentra Estefanía Sánchez, quien es la encargada de marketing que nos va a contar un poquito las funciones que hay acá en Temuco Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, efectivamente estamos acá después de seis años regresa la empresa mexicana de los hermanos Fuentes Gasca con esta puesta en escena que es el gran circo ruso sobre hielo en estos momentos ustedes pueden apreciar la producción de Tarzán recién está iniciando donde salen los gorilas con la temática de los árboles hacemos toda la historia para los más pequeños a que disfruten y recuerden un clásico de clásicos de todos los tiempos que es Tarzán junto al amorillo que tiene a Jane de lunes a viernes 18.30 y 20.30 horas y el fin de semana tenemos tres funciones 16, 18.30 y 20.30 horas, tres funciones el día sábado y domingo y por las mamitas también tendremos regalos así que estén muy atentos para todas esas mamás trabajadoras del mundo con mucho corazón el gran circo ruso sobre hielo también tendrá obsequios para cada una de ellas Bueno, muchas gracias por todo Estefania, mucho éxito y también invitados todos para el circo ruso sobre hielo que está realmente increíble Los esperamos, acá Temuco se pone bajo cero junto al gran circo ruso sobre hielo y los dejo con un poquito de la maravillosa producción de Tarzán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!